Música Música Hay un varón colorado en la esquina de la plaza Hay un varón colorado en la esquina de la plaza Música 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 Aquí están, aquí están los ritos de la caba Bailando en la esquina de la paz Todas en un sol Hay un varón, hay un varón Por eso hay que ver el hierro Son duros como el hierro Salen de emoción Música 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 Música